Durante la época de calor, el río Cis pierde fuerza y las corrientes bajan de nivel. Por ser un afluente importante para abastecer a Mazatenango de agua, vecinos manifiestan su preocupación y solicitan que se tomen medidas para evitar que se seque. Es algo preocupante, algo que nos aterra a los que sí sabemos lo que va a pasar posteriormente y que la humanidad no toma conciencia de no contaminar los ríos, de no irles a tirar basura. La contaminación con desechos y aguas hervidas se unen al daño al río, por lo que se espera que las autoridades de medio ambiente accionen. Una mesa técnica sobre el manejo integral del agua, principalmente de los diferentes ríos, pero a lo que usted específicamente está hablando de ríos Cis, ¿verdad? Una de las posibles soluciones, según Chay, es reforestar la cuenca de afluente. La reforestación en la ribera de los ríos, ¿verdad? Principalmente con especies nativas para que nos ayuda a recaudar todo el recurso hídrico. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, reportó Cristian Icosoto.